Hola que tal amigos, muy buenas tardes, tengan todos y queridos ustedes que nos ven a través de la señal de canal 9 Estamos transmitiendo desde JC Juice Cars, ubicado aquí en 83 Vieja Y bueno, hoy vamos a tener un programa de mucha música, entretenimiento y sobre todo muchas promociones Aquí damos indicio Ven te invito a que mires este gran show que te encantará Mirarás entrevistas y promociones, mucho más Encontrarás buena música, por supuesto, muchos escenarios Todo esto lo verás en un solo lugar Que te romperá, te encantará Que te romperá, te fascinará Que te romperá, estará tu pequeña Que te romperá, para tu familia ¡Los de la sol! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Un señor muy elegante va con destino a una cita. Lentes Cartier y un Ferrari lo acompañan dos artistas. Parece ser importante, se le nota a simple vista. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Val de Guerra y su gente de arranque y los invitamos aquí a la Mía 4 y la Conway para que vengan a visitarnos aquí en Sophie Shop, donde se visten las estrellas. Fierro. Y invitamos a la gente que venga a comprar aquí, tenemos los mejores precios en botas, sacos y chamarras, camisas. Además, amigos, el vestuario que tenemos puesto es de Sophie Shop, así que son uno de los modelos que usted puede ver. Si quiere conocer un poquito más, visítenos aquí en la Mía 4 y en la Conway, ¿va, Julio? Exactamente. Gaby, vamos a recordarle también los teléfonos a los que quieran saber un poquito más que se comunique con ustedes. Es el 956-616-3713 y el 956-519-1620. Además, también, amigos, ustedes pueden encontrar un poquito de ropa para dama, ¿verdad, Gaby? Claro que sí, desde un vestido hasta un pantalón, camisa, una blusa, botas. Todo el vestuario para una dama, si usted quiere ir al club, venga a visitarnos aquí en Sophie Shop, donde usted puede encontrar lo que anda buscando. Y a los mejores precios. A los mejores precios. Hablando de precios también, Julio, vamos a recordar un poquito las promociones que estás manejando. ¿Qué promoción estás manejando? Ahorita tenemos una promoción que si compras una camisa, la otra te la ibas a mitad de precio. Y pues aquí varían los precios, ¿me entiendes? Pues si tenemos uno, podemos trabajar contigo. Ahí está, amigos, trabajan con el precio. Si usted compra una camisa, se lleva la otra a mitad de precio. Además de esta promoción, Julio, también tenemos la promoción en la compra de 100 dólares, el servicio es a domicilio. Sí, exactamente. Podemos ir a domicilio como a The Harlingen, Brownsville, McAllen, Westlaco. Tenemos varias partes donde podemos repartir. Ahí está, amigos, aprovecha la promoción. Simplemente marca los teléfonos que están en pantalla para que le den un poquito más de información de aquí, de Sophie Shop, donde usted puede comprar y se lo lleven totalmente a su casita. Y bueno, Gaby, ¿algo que decías de agregar para despedir la entrevista? Pues sí, mire, los invitamos a que nos vengan y nos visiten aquí en la Mía 4 y la Conway. Trabajamos a los precios hasta donde más que podamos. J.C. Juice Car, su lote de confianza más de 12 años en nuestro Valle de Teja, financiando con el 0%. Todos nuestros carros, camionetas, son de buena calidad. Compra aquí y pague aquí. Enganches empiezan desde 500 dólares. Nuestros contratos no rebasan los dos años. Llámanos al 956-781-2118 o visítanos en el 1006 West State Farm. J.C. Yuska. Realza tu belleza en Backstage Salon. Con los cortes de cabello más modernos, manicure, pedicure, maquillaje y peinado. En Backstage Salon podrás lucir como una reina, con lo mejor en extensiones de cabello y limpiezas faciales. A un precio increíble. Visítanos en Edinburgh o llamar 381-5130 Backstage Salon. Sophie Shop. Un señor muy elegante, va con destino a una cita. Lentes Cartier y un Ferrari, lo acompañan dos artistas. Parece ser importante, se le nota a simple vista. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Val de Guerra. Y su gente de arranque. Y los invitamos aquí a la Mía 4 y la Canway para que vengan a visitarnos aquí en Sophie Shop, donde se visten las estrellas. ¡Cierro! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Vaquero Restaurante. Y hoy hablaremos de los diferentes platillos que usted puede disfrutar. Aquí al lado tenemos la mariscada que viene con sus papitas, su pescado, su camarón, su ensalada. Todo lo tenemos aquí. Botanas parados todos los sábados en especial. Viernes, pescado y camarón frito. Tenemos café gratis todas las mañanas de 5 y media a 8 de la mañana. También puede disfrutar del menudo, de la barbacoa, de los huevos rancheros, los chilaquiles, tortillas de harina fresquecitas hechas a mano. Asimismo, lo esperamos todos los viernes de karaoke de 8 a 1 de la mañana, 6.20 Sur Klossner en Edinburgh, Vaqueros Restaurante. No se les olvide, aquí los esperamos. Vaqueros Restaurante, ven a disfrutar de la mejor comida mexicana, Tex-Mex e internacional. En Vaqueros Restaurante tenemos especialidades todos los días para el almuerzo y la hora de long. Reserva al teléfono 956-381-5452. Calidad, rapidez y buen servicio. Solo en Vaqueros Restaurante, en el 620 de la calle Klossner. Aquí en Fiesta Grupera. Y la Fiera Fútbol Club, el equipo profesional de Indoor Soccer del Valle de Texas, te regala 5 boletos para su próximo partido. La Fiera Fútbol Club contra el Flash de Monterrey. Este próximo 18 de enero a las 7.30 pm en el State Park Arena. Juntos haremos rugir la Fiera. Recuerde, si quiere ganar boletos, la mecánica ya la sabe. Solamente tiene que comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en pantalla en estos momentos para que sea ganador y asista a este partido totalmente gratis. Allá nos vemos en el State Park Arena. Titi's Dry True, donde encontrarás la mejor atención y una gran variedad de bebidas preparadas. Michelada, smirnos preparada, rusa, diferentes snack, oso polar, manzana preparada. Además, abarrotes y mucho más. Llámanos al 956-289-1699. Nosotros somos... Titi's Dry True. ¡Los esperamos! ¡Hiervería a las 7 potencias africanas! Realizamos limpias, ayudamos a quitar el estrés y el dolor de cabeza. Tenemos protección para la buena suerte y el amor. Te ayudamos a quitar salaciones y a obtener un mejor trabajo. Atendido por la señora María Isabel Gutiérrez y sus manos mágicas. Haga una cita al teléfono 956-458-0058. ¡Hiervería a las 7 potencias africanas! ¡Hiervería a las 7 potencias africanas! ¡Continuemos con más amigos aquí en Fiesta Grupera! Nos encontramos en Yos y Yos Cards, donde usted puede encontrar unos buenos carros. Y los daos empiezan a partir de 500 dólares. Y para eso se encuentra nuestro amigo Miguel. Miguel, que nos va a explicar un poquito más de este tema. Así es, pues me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí. Pues aquí estamos en JCU's Cars Aquí en Farr, Texas Nuevamente como les venimos diciendo Para ayudar aquí a la comunidad de Farr Y de todo el Valle de Texas Tenemos carros de 4 cilindros, 6 cilindros Trocas para trabajo Para que puedan venir nuestros amigos de construcción Y todo eso, también tenemos aquí trocas para ayudarles Y más que nada trocas familiares Y todo eso Así es, bueno, aquí encuentra cualquier tipo de vehículo Además, ¿qué requisitos necesita la raza que nos está viendo Para adquirir un auto ahora que viene Lincoln Tax? Eso sí, mira, aquí con nosotros es bien fácil Con nosotros siempre se va a llevar un carro Simplemente necesitamos una identificación válida ¿Verdad? O como ya las leyes cambiaron para nuestros amigos de México Con su pasaporte vigente les financiamos nosotros un carro Necesitamos 5 referencias Y nomás un recibito donde viven Y con eso se lleva el carro, es seguro Ahí está amigos, ahora que viene Lincoln Tax Aprovecha para que usted esté teniendo un vehículo En buenas condiciones, que es lo que ofrece JCU's Cars Así es, carros, como les digo Carros de 4 cilindros Que pues económico, económico En esta situación, ¿verdad? Pero así, en temporada de Lincoln Que usted agarre su dinerito No lo malgaste en otras partes Donde lo van a estafar, robar Aquí es seguro Aquí no le vamos a echar mentiras Todo está bien Y les damos muy buen servicio Ahí está amigos Pues bueno, ven que visite Para que conozca más un poquito De los móviles que tenemos De los que está viendo atrás de nosotros también O en pantalla en estos momentos Son unos de los que pueden adquirir Así es, pues tenemos como Carros 4, 6 Trocas 8 SUVs para la familia Para los hijos Donde van a andar cómodos Y seguros, ¿verdad? Aquí tenemos todo Para poder ayudar a nuestra comunidad Así es, algo muy importante también Miguel Compre aquí y pague aquí, ¿verdad? Exactamente Aquí hacemos todo Aquí no va a andar con que vienes A comprarlo aquí Luego a los 3, 4 meses Quién sabe dónde vas a dar tu pago Aquí hacemos todo Aquí se hace todo, ¿verdad? Aquí estamos localizados En 106 West State En Far, Texas A un lado de McCoy De la frantera McCoy Se pueden comunicar con nosotros Al 781-2118 Ahí está amigos Y los teléfonos están apareciendo en pantalla Para que usted también los mire Y pueda marcar Para que le dé un poquito más de información O simplemente le digan Dónde pueden venir A ver los móviles que estamos viendo en pantalla Así es, así es, cierto Cada rato tenemos variedad de vehículos Ahorita pueden estar viendo unos Mañana compramos más Estamos comprando vehículos Casi a diario Tenemos bastante variedad Donde usted puede venir A elegir y escoger un buen carro Ahí está amigos Además de esto Miguel También, bueno Más de 10 años Lo respaldan Vendiendo autos A toda la raza del Valle de Texas Así es Gracias a Dios Tenemos más de 10 años Financiando Conocemos el sistema de financiamiento Estamos ayudando a nuestra comunidad Eso queremos Ayudar a nuestra comunidad Que se sientan a gusto Y que no se sientan defraudados Más que nada Que sepan que han comprado un buen carro Y que algo que les va a dar servicio Ahí está amigos La invitación de nuestro buen amigo Miguel Para que venga y visite JC Juice Car Donde usted puede encontrar Carros Dando un down A partir de 500 dólares Venga y visítenos No se va a arrepentir Aprovecha Estoy en contacto Miguel muchas gracias Continuamos con más amigos Aquí en Fiesta Grupera No le cambie Sigue con nosotros En un solo lugar En un solo lugar En Fiesta Grupera Te encantará En Fiesta Grupera Te fascinará En Fiesta Grupera Te darás a tu pequeña En Fiesta Grupera Para tu familia Titi's Dry Through Donde encontrarás la mejor atención Y una gran variedad de bebidas preparadas Michelada Smirnoz preparada Rusa Diferentes Snaps Oso Polar Manzana preparada Además Abarrotes Y mucho más Llámanos al 956-289-1699 Nosotros somos Titi's Dry Through Los esperamos Vaquero Restaurante Venga a disfrutar de la mejor comida mexicana Tex-Mex e internacional En Vaquero Restaurante Tenemos especialidades todos los días Para el almuerzo y la hora de long Reserva al teléfono 956-381-5452 Calidad, rapidez y buen servicio Solo en Vaquero Restaurante En el 620 de la calle Closner JC Juice Car Su lote de confianza Más de 12 años En nuestro Valle de Teja Financiando con el 0% Todos nuestros carros, camionetas Son de buena calidad Compra aquí Y pague aquí Enganches empiezan desde 500 dólares Nuestros contratos no rebasan los dos años Llámanos al 956-781-2118 O visítanos en el 1006 West State Farm JC Yuska En un solo lugar Fiesta Rupera Te encantará Fiesta Rupera Te fascinará Fiesta Rupera Fiesta Rupera Para tu familia Continuamos con más amigos aquí en Fiesta Rupera Y se encuentra con nosotros el grupo ¡Cierto! Y nuestro buen amigo Mario Mario Vamos a hablar un poquito del videoclip que grabaron Sí, compadre, pues estuvo muy padre Bonita experiencia El primer video Este, ahí lo van a ver también aquí Primeramente aquí en Fiesta Rupera Y ya después lo pueden buscar ahí en Facebook Y pues, ¿qué te puedo decir? Nos divertimos mucho Algo, una experiencia nueva para nosotros Así es Exclusivas Lo vamos a tener para todos y cada uno de ustedes Y hablando de la experiencia ¿Qué te parece si le vamos preguntando a la agrupación? Nombre, compadre Y la experiencia que viste al grabar este videoclip Mi nombre es Néstor Morín Soy el acordonista del grupo ¡Cierto! Y pues, de experiencia Nos divertimos mucho Como dice mi compadre Mario Estuvimos ahí jugueteando todos los bloopers ¿Verdad? De los videos Estuvo muy bonito Y pues es algo bien padre ¿Verdad? Es una buena experiencia Así es Una experiencia inolvidable Comparito Lalo Batería Y pues sí, también Fue muy divertido Y bien desvelados Bien desvelados Repitiendo toma y toma Mario Mi querido Mario Mario Rangel Vocalista Primera voz Bajo sexto Y pues, ¿qué te puedo decir, compadre? Estuvo muy, muy padre Muy padre Espero que les guste Y como dijo mi compadre también Dijo, ahí los bloopers están bien Pero no, eso no lo vamos a sacar Eso no Esos quedan guardados para el recuerdo Comparito ¿Qué tal, Juan Bernal? Percusiones Este, pues la experiencia estuvo Bien a todo dar Nos divertimos bastante Fueron varios días Pero como quieras Fue una diversión Bien chida Así es Va a quedar los arrancones en los carros Edgar Morín Bajo eléctrico Y segunda voz Pues sí, divertido Este, como dijo mi compadre Varios días Que fue en dos horas Que grabamos toda hora No se crean Este, nada Bien divertido Especialmente cuando estaba grabando Mi compadre Haciéndole caras Para que se riera uno con el otro Muy divertido A lo mejor ahí podemos sacar algo backstage De repente O a lo mejor también lo podemos sacar En la página En la página En el website Este, oficial Este, Grupo Cierto www.gruposcierto.com Sí, ahí lo pueden buscar También ahí A lo mejor ahí vamos a subir fotografías Compadre Y pues a lo mejor metemos Ahí unos bloopers Sí, para que se ría de la raza Para que se ría de un rato Ahí está mi musica Si usted quiere vivir la experiencia Que vivió el Grupo Cierto Al grabar este videoclip Ahí puede encontrar los grupers Fotos Todo lo que se vivió en el ambiente Todo el ambiente que se vivió detrás de cámaras Ahí lo puede localizar Vamos a recordar nuevamente la dirección ¿Qué te parece la dirección electrónica? Claro que sí Es www.gruposcierto.com Ahí nos pueden checar Que es la página oficial Y en Facebook también es Grupo Cierto Y hay una que se llama Grupo Cierto Que es página like Grupo Cierto página oficial Grupo Cierto página oficial Esa es de like Para que le den like Ahí también la vamos a subir Van a tener toda la información Ahí está amigos En las redes sociales Para que bueno Conviva y bueno Compartan más que nada Esta experiencia con el Grupo Cierto Bueno ahorita que estoy diciendo Convivir Vamos a hacer un En esa página En la like Si ya llegando a 500 Vamos a hacer un convivio Con todos los fans Que los que estén todos ahí Y ya nos vamos a poner de acuerdo Con ellos por medio Vía electrónica Para que sepan Y ustedes están cordialmente invitados Así es que pónganle like Pónganle like ahí a la página Para que estén al pendiente De donde va a ser el convivio Gracias Mario por la invitación Y la invitación También está por supuesto Abierta para todos Y cada uno de ustedes Así que denle like Para que este convivio Se haga lo más pronto posible Mario Antes que nada igual Bueno Vamos a ver a conocer El videoclip ¿Qué te parece? Si invitas a la gente Que nos está viendo A la raza del Valle de Texas Claro que sí Lo dejamos con las imágenes Claro que sí Los dejamos con las imágenes Del primer video de sus amigos Grupo cierto Que se titula Volver a intentarlo Ahí está amigos La invitación Les dejamos las imágenes No le cambie Sigue con nosotros Oye compadre Las muchachas Hoy a la noche ¿Qué les parece? ¿Está bien? Como estábamos Haciendo papá Y ahí en The Pops Tea House Me parece excelente ¿A qué horas? A las 8 ¿Qué te parece? Orale ya está No, está bien Bueno ¡Galá, hombre! ¡Galá! ¡Galá! ¡Galá, hombre! ¡Galá, hombre! ¡Galá, hombre! ¡Galá, hombre! ¡Galá! ¡Galá! Mi amor Mándeme, mi amor ¿Cómo estás, hermosa? Bien Aquí estoy trabajando Qué bueno Hablé con los muchachos Y queremos ir a cenar ¿Cómo ves? ¿Paso por ti Como a las 7 y media? Sí, claro, pasa por mí Está bien Ok, ya está Perfecto Ok, besos, hermosa Nos vemos a las 7 y media Bye Ok, besos Me duele mucho saber que te vas Que no regresarás Que te vas de mi lado Sin saber si un día volverás Y podamos tú y yo Volver a intentarlo Te muero por saber si acaso yo me equivoqué Y poder remediarlo Volver a intentarlo Baby, contesta el teléfono No dejes que mi alma se consuma en esta angustia Baby, ya dime que sí o no No me gusta esta historia Porque me mata y me enloquece Con tu adiós Bueno, por saber si acaso yo me equivoqué Y poder remediarlo Y poder remediarlo Volver a intentarlo Baby, contesta el teléfono No dejes que mi alma se consuma en esta angustia Baby, ya dime que sí o no No me gusta esta historia Porque me mata y me enloquece Con tu adiós No dejes que mi alma se consuma en esta angustia No dejes que mi alma se consuma en esta angustia Y bueno amigos, este fue el video del grupo Cierto Esperamos que lo hayan disfrutado bien casita en la comodidad Y Mario, bueno El agradecimiento que le quieras dar a las personas que hicieron posible este videoclip Esa pregunta es muy importante compadre Porque si queremos hacerle un agradecimiento profundo Y bien, bien sincero para todos No voy a mencionar nombres Porque a lo mejor omitiría unos Y tal vez los podríamos ofender Pero a todos los que participaron en el video Y operaciones creativas también Más que todo También ahí por todas las facilidades Y el apoyo que nos están brindando Y pues, que mejor O sea, nuestro corazón Se los entregamos, sinceramente Sinceramente Y raza que está viendo, en serio Muchísimas gracias Sigan viendo Siempre vean Fiesta Grupera Porque es excelente Y un apoyo incondicional para nosotros Y para toda la gente que andamos en este medio Gracias Mario Y bueno amigos Ellos son el grupo Cierto Seguimos en Fiesta Grupera Sophie Shop Un señor muy elegante Va con destino a una cita Lentes Cartier y un Ferrari Lo acompañan dos artistas Parece ser importante Se le nota a simple vista Hola que tal, nosotros somos Val de Guerra Y su gente de arranque Y los invitamos aquí a la Mía 4 y la Canway Para que vengan a visitarnos aquí en Sophie Shop Donde se visten las estrellas Y así hemos llegado al final de esta media hora Esperamos que haya sido de su total agrado Se despide usted de su amigo Sergio de la Cruz Y transmitimos desde JC Juscar Ubicado aquí en 83 Vieja Al lado de Macol Recuerde que usted tiene una cita El próximo sábado En punto de la 1 de la tarde Que tenga un excelente fin de semana Ven, te invito a que mires este gran show Que te encantará Mirarás entrevistas y promociones Mucho más Encontrarás buena música Por supuesto, muchos escenarios Todo eso lo verás En un solo lugar Que te romperá Te encantará Que te romperá Te fascinará Que te romperá Estarás tu pequeña Que te romperá Para tu familia